¡Gracias! Los independientes se hace fuerte en el Libertadores de América, un partido ganado frente a River, frente a otro clásico rival y ahora empatado frente a Boca, me imagino la satisfacción del grupo. Sí, la verdad que sí, la verdad que jugar acá es un privilegio y la verdad que cada vez que jugamos acá estamos más motivados que de lo normal, así que muy feliz de estar acá, de jugar los partidos importantes acá, así que nos motiva al doble. Felicitaciones, sé que estás muy emocionada, ¿algún saludo para mandar? Sí, para mi familia, mi mamá, mi papá y para mi papá que creo que no pudo venir, pero le mando un beso grande. Muchas gracias. A vos, gracias. Hasta ahí la palabra de la jugadora Infinia, compañeras. Pasaba Gisela Alves con Candelay, la jugadora Infinia de este empate 1 a 1 entre Independiente y Boca.